hola soy Fredo del inglés y hoy vamos a hablar del Reading Component en Aptis General quiero darles algunos consejos para cada parte de este component porque entiendo que a algunos se les hace muy difícil el reading la lectura como tal además de que para algunos es muy pesado leer en inglés en este vídeo va a orientar a personas que van buscando un b1 o un b2 porque voy a hablar de Aptis General que es multinivel el Reading de Aptis General tiene cuatro partes en la primera parte que es la más sencilla tenemos un texto con algunos huecos que faltan das clic y salen las opciones para rellenar los huecos toma en cuenta el tiempo verbal de las opciones que estás buscando exactamente un verbo presente o verbo pasado, ver contexto, qué verbo o qué adjetivo o qué palabras ajusta mejor al contexto en cuestión además lo bueno de esta parte es que es cierto que de todos los huecos si no sabes uno no afectan los siguientes porque no ni comparten las opciones y aunque es el mismo texto pues no están relacionadas las oraciones como para tener que agobiarte con el hecho de que no entiendes un hueco ya no entiendes el siguiente vale entonces son oraciones independientes que tienes en ese texto en la parte 2 tenemos dos historias pueden ser historias pueden ser biografías pueden ser instrucciones y tienes que organizarlas porque están desorganizadas son dos que tienes que organizar para que tenga sentido que hay que tomar en cuenta en esta parte pues obviamente hay algo en cada oración que te dice si va antes o después usualmente los años que no todas las oraciones tienen años pero o las referencias al tiempo como son palabras claves para organizar el texto ahora conectores como first or start with or finally o then estos ayudan mucho un then luego entonces no va a ir al principio no va a ser la primera oración tomar en cuenta ese tipo de palabras porque también ayudan a ordenar el texto también el artículo de por ejemplo de windows las ventanas como si ya hubiesen mencionado anteriormente a las ventanas tienen que introducir por primera vez la ventana esto como un ejemplo él quiere comprar una ventana pues esa primera vez que la mencionen estará como a window y luego cuando dan la referencia a esa ventana pues la llamarán la ventana o las ventanas entonces el artículo de con respecto a algo cuando lo mencionan por primera vez es importantísimo saber dónde ubicarlo vale es una pista que tienen allí con el juego del artículo esto para obviamente recuerden que hay dos dos historias que debes organizar luego viene la parte 3 en la parte 3 del reading tenemos cuatro personas cuatro textos y luego tenemos ciertas preguntas debes decir de esas preguntas en qué párrafo están en qué persona están esas preguntas por ejemplo quién quiere irse de viaje el año que viene la persona a la persona de la secuela después tendrás que hacer el matching de la pregunta con una de esas cuatro personas mi sugerencia para esta parte no leas las cuatro personas y luego vayas a las preguntas lee primero la persona a y asigna a la persona a las preguntas que sean de la A terminas con la A y te vas a la B lees el texto B y te vas a las preguntas así vas a tener todo mucho más fresco mucho más claro no vas a confundirte entre textos porque lo que pasa es que si leemos todo y luego vamos a las preguntas es que seguramente tenemos que volver a leer y volver a leer implica perder tiempo y un examen oficial pues no podemos perder tiempo recordemos que para el reading de aptis tenemos 35 minutos así que hay que saber usar bien el tiempo no perder tanto tiempo en las partes que no debamos por ejemplo la parte 1 es muy sencilla como para perder más de 10 minutos ¿vale? vale entonces eso en la parte 3 texto asignar texto asignar y por último en la parte 4 viene el matching de headings que es el enlazar títulos tenemos textos damos clic y cada texto tiene un menú con diferentes títulos para que te asignas un título el mejor título de color con texto esta es la parte que la mayoría de los estudiantes dice que es la más compleja es la que más les cuesta porque les parece subjetiva ¿cómo hacerlo? pues yo leo el texto y empiezo a filtrar más que a escoger el título yo creo que lo más importante es que sepamos que no tenemos que tomar una decisión right away que podemos filtrar y al final tomar una decisión leo el texto y digo bueno el texto A1 puede ser el título B y C y sigo leyendo habrá un par de títulos de los que vas a estar súper seguro y vas a decir este es el título 1 o el título B o el título C o lo que sea pero y ya eso lo vas a ir descartando de las otras opciones ya al final después de haberlo leído todo lo vas a tener mucho más claro no asignes un título apenas hayas leído el primer texto porque vas a ignorar vas a descartar una opción que a lo mejor no debería estar allí sigues las recomendaciones si es de B1 y de B2 o de B2 recuerda que no tienes que entenderlo todo para asignar un título para organizar una historia si eres de B1 puedes llegar a un B1 aún con la mitad del examen se supone que hay partes que no tienes por qué saber hacer porque es un examen multinivel así que es normal que haya cosas que te parezcan muy complejas porque son de nivel B2 así que todo es técnica seguir estas técnicas las recomendaciones y todas las que puedan también leer muchísimo hacer del inglés o de la lectura parte del estudio diario porque también es cierto que dentro de todas las técnicas la parte de reading tiene mucho que ver con vocabulario para más información you have a lot of videos here in this channel so I just go watch all my videos about Aptis and if you need more information you can visit ourlangles.es and if you need more information you can visit ourlangles.es y